El acuerdo al que hemos llegado dos asalesianos Baracaldo y nuestro club Bausarta Baracaldo es un acuerdo de colaboración al trabajo a crecer en el baloncesto en el pueblo. Hay diferentes vías de trabajo que hemos preparado para ir en la misma línea. Está un objetivo social, es decir, darnos a conocer dentro del pueblo y que el pueblo nos conozca a los dos clubs. Está la parte deportiva en la que nos vamos a ayudar, vamos a unar esfuerzos, vamos a unar entrenadores, jugadoras, equipos. Es decir, cada uno íbamos por una línea muy similar y lo que queremos y lo que pretendemos con esto es respetando las identidades de los dos clubs, ir juntando poco a poco esa línea. Al final hay personas en los dos clubs que tenemos vínculos, que tenemos relaciones y que nos ayudamos durante el año y que trabajamos conjuntamente, entonces decidimos cuando acabó la temporada, ya habíamos hablado en otras ocasiones, cuando acabó esta temporada, el poder concretar líneas de trabajo. Ya hicimos un trabajo en la Final Four y la idea es trabajar en colegios, trabajar en torneos, realizar tecnificaciones y ayudarnos tanto ellos a nosotros como nosotros a ellos, donde ellos no puedan llegar o donde nosotros no podamos llegar. Es una vía de colaboración, una fusión, llamémoslo, le podemos llamar de cualquier manera, pero al final el resumen es que dos clubs del mismo municipio van a empezar a trabajar conjuntamente y desde aquí agradecer la predisposición de dos asalesianos al hacer este trabajo y para nosotros es un paso muy importante en el baloncesto en el pueblo y nada, abrimos las puertas a todo aquel que quiera colaborar, el tejido empresarial, las instituciones o otros clubs y aquí tenemos la puerta abierta tanto en la Cesarre como en Salesianos para hacer cosas y al final ir en la línea que todo el mundo quiere, que es que en Baracaldo haya baloncesto.